¿Usted se imagina que Colombia ahora pase a tener 33 departamentos? Desde hace muchos años, Colombia siempre ha estado regido por 32 departamentos, los cuales están conformados por ciudades y municipios. Pero desde hace un tiempo, un periodista independiente del Cesar, Euclides Alsina, líder de la iniciativa, argumentó que al tratarse de territorios diversos y ricos en materia del agro, al unirse podrían generar recursos para apalancar el desarrollo de los municipios y la calidad de vida de sus habitantes. Eso fue lo que le comentó al periódico El Tiempo. Es por eso que acá, en El Nuevo Siglo, le contamos de qué se trata esta propuesta y cuáles serían los municipios que albergaría. Si esta iniciativa se llega a dar, el ente territorial se llamaría Surcaribe Colombia, que estaría compuesto por 22 municipios, 10 del Cesar, 10 del Bolívar y 2 del Norte de Santander. Surcaribe Colombia tendría como capital el municipio de Aguachica. Además, geográficamente contaría con 10.000 kilómetros cuadrados y alrededor de 700.000 habitantes en el nuevo departamento. Así lo informa la emisora Surcaribe Colombia RTV, la cual fue fundada por Euclides Alsina. Para que se haga una idea de qué tan grande puede llegar a ser este ente territorial, la comparación más cercana sería el departamento de Sucre, que tiene casi la misma extensión de kilómetros cuadrados. Los municipios que harían parte de este departamento son San Alberto, San Martín, González, Gamarra, La Gloria, Pelaya y Aguachica. Por el lado del Norte de Santander, La Esperanza y El Carmen. Mientras que en Bolívar serían Santa Rosa, Simití, Morales, San Pablo, Cantagallo, Regidor, Río Viejo, Norosí y Arenal. ¿Cuál es el motivo de crear un nuevo departamento? Según Euclides Alsina, en entrevista para el medio ya mencionado, las condiciones de atraso, abandono estatal, dificultades geográficas, el colonialismo y el feudalismo político son los que llevaron a tomar esta decisión. Quienes impulsan la propuesta de un nuevo departamento destacan que al ser un nuevo ente territorial, la utilización de recursos sería más equitativa, pues no dependerían de los tres departamentos actuales que destinan gran parte de sus recursos a sus capitales. Los pioneros de esta iniciativa, que cambiaría por completo el trazado de los departamentos, ya cuentan con un mapa de cómo quedaría constituido el nuevo ente territorial, de acuerdo con Euclides Alsina, y sería presentado al Congreso de la República para su respectivo debate y audiencia pública. Por otro lado, el exgobernador del César, Franco Ovalle, opinó que la iniciativa de un nuevo departamento carece de fundamentos. De momento, la presentación del proyecto está agendada para el 8 de febrero, donde se presentarán los argumentos de por qué crear un nuevo departamento en Colombia. De momento, la presentación del proyecto está agendada para el 8 de febrero, donde se presentarán